Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este canal te comparto clases de canto gratuitas y también reacciones y análisis vocal de tus cantantes favoritos. Así que si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte, es totalmente gratis, apretá el botón rojo y también la campanita, muy importante para enterarte cuando yo comparta un nuevo video para vos. Si sos nuevo por acá, te aclaro que para evitar reclamos de copyright y para que YouTube no me bloquee el video, sí o sí tengo que ir pausándolo y también para contarles lo que siento y para analizar la técnica del cantante. Si después querés escuchar la canción sin interrupciones, te voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Muy bien, ahora sí empezamos con la videoreacción de hoy. ¡Wow! ¡Qué sorpresa ese timbre de voz tan exótico! Ese color oscuro lo logra bajando bastante la laringe. La laringe es el órgano principal de la afonación donde están ubicadas las cuerdas vocales y variando su posición podemos también variar el color de voz. En este caso, lo está oscureciendo. ¿Sí? Por eso se escucha de esa forma. ¡Sigamos! ¡Wow! Sigue cantando con una laringe baja y está al comienzo de la octava 4 de la octava central y aunque pareciera que está cantando todo con voz de pecho, no. Gran parte lo está cantando con su voz mixta. Si quieren saber más acerca de los registros vocales y de los recursos y técnicas que usa Diana, les voy a dejar mis clases acá abajo en la descripción. Muy interesante lo que hace acá. Empieza la frase cantando con un sonido cubierto, oscuro, y hacia la mitad, cuando se va hacia el agudo, lo abre, sí canta con un sonido más brillante, y hacia el final lo vuelve a cubrir, lo vuelve a oscurecer. ¡Wow! Me encantó ese growl, ese efecto vocal que se parece a un gruñido y le da fuerza a la interpretación. ¡Wow! 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 Me gusta mucho cómo varía su color de voz, cómo juega con la posición de su laringe, por momentos canta con un sonido así más cubierto y por momentos con un sonido más brillante. Esa es una decisión estética, porque tranquilamente podría haber cantado las notas agudas cubriendo la voz con esa misma posición, con esa laringe más baja, y sin embargo decidió abrirle el sonido, usar un sonido más brillante. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante esta chica. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda letra, ¿eh? ¡Wow! Otra vez el growl, el gruñido, y hacia el final de la frase, un hermoso salto de cuarta. Quiero saber qué notas son. Espérenme un segundito. Fa, si, bemol. ¡Qué difícil está ahí! Casi terminando la octava cuatro. ¡Uy, qué lindo que suena! Fíjense que toda esa frase la cantó en la zona grave de su rango vocal, por eso la cubrió, lo que estamos hablando hoy, de cuándo cubría más la voz, que en general era en los graves. Acá lo comprobamos otra vez. ¡Sigamos! ¡Qué hermosa canción! Otra cuestión técnica para resaltar en Diana es el excelente manejo del aire que tiene. Lo primero que les digo a mis alumnos es que para cantar bien hay que aprender a respirar correctamente. Saber administrar el aire ayuda no solamente a tener una mejor afinación, sino también una mejor proyección de la voz. Si a alguno de ustedes le interesa aprender más sobre la técnica respiratoria, les voy a dejar el video donde la explico en detalle acá abajo en la descripción. ¡Qué bonito! Empezó la frase cantando con una voz mixta muy sutil, no le digo falsete porque no es muy aireada, y después tomó más fuerza, tomó más potencia, y hacia el final hizo un portamento. Un portamento es una transición de una nota hacia otra, en este caso hacia una más aguda, pero sin ningún salto. Tiene continuidad. Eso es un portamento. Guau! ¡Qué fuerza! Guau! ¡Qué fuerza! ¡Guau! ¡Guau! Si te gustó mi video, compartilo, regalame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Ahora sí me despido, gracias por acompañarme, te mando un beso enorme, nos vemos muy muy pronto. Chau!